Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. ¿Qué tal, mi estimado Joaquín? Buenas tardes. Don Pepe, querido, buenas tardes. A ver, una provocación, don Pepe. Joaquín, muy buenas tardes. Escuchaba la declaración del ingeniero Carlos Slim y tiene toda la razón. Porque, Joaquín, a muchos se nos ha olvidado en las discusiones estas diarias que dentro de año y medio empieza a ponerse el sol de la cuarta transformación porque empieza formal y legalmente el proceso de la elección presidencial. Debiéramos estar, como en otros tiempos, con las inteligencias más lúcidas de todos los sectores, analizando los problemas del país y sus posibles soluciones. Pero no podemos tener esas discusiones porque, cierto, desde Palacio Nacional están azuzando las provocaciones. Pero también es un hecho, tristemente, que hay que reconocer, Joaquín, que no vamos a poder discutir nuestros graves problemas que tenemos ahorita. La carestía que amenaza meternos en una gravísima crisis económica y nuestra creciente inseguridad por la acción de las bandas criminales. No lo podemos discutir con seriedad porque también, tristemente, muchas de las más lúcidas inteligencias de este país caen en las trampas de las discusiones electorales y electoreras y como toros de lidia reaccionan cuando agitan el capote desde Palacio Nacional. Yo creo que lo de Carlos Salim nos da pie a platicar de un enfrentamiento que se ha dado todo este sexenio, lo que va del sexenio. Estos días cambiamos al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sale Carlos Salazar. Creo que en el fondo hizo una buena labor. Recuerdo aquel inicio en donde, aquel acto en Tijuana, donde estaba casi en desagravio porque iban a hablar contra Trump por el posicionamiento que tenía, pero se solucionó. Entonces fue un evento nada más de buenos discursos, pero ahí estuvo en apoyo al presidente cuando se trató de unir. Pero el resto ha tenido que ser un mediador muy complicado de labor. ¿Por qué? Porque es un presidente que permanentemente a los empresarios, no digo a todos, porque luego él pone ejemplos de algunos que son buenos, pero en general a los empresarios los coloca de adversarios, de amantes del dinero, neoliberales. Este enfrentamiento empezó antes de que llegara con la cancelación del aeropuerto y permanente hemos visto este enfrentamiento. Este nuevo dirigente del Consejo Coordinador Empresarial llega en un momento complicado y va a vivir momentos complicados. Llega en el momento de la discusión de la reforma eléctrica, un tema que divide, lo divide totalmente del gobierno a los empresarios. Y llega para enfrentar el momento electoral, porque este va a tener que vivir el momento electoral, con un posicionamiento donde los empresarios tal vez le exijan mayor fuerza y él tiene que ser como un engrane entre el presidente, entre el gobierno y los empresarios. Pero este enfrentamiento es ideológicamente, los empresarios son muy distintos de lo que pretende la 4TB. A ver, René. Fundamental la declaración de don Carlos Slim y qué bueno que la ponen sobre la mesa y que hiciste énfasis antes de entrar a la mesa, Joaquín, en tu noticiario. Yo creo que cuando desde el poder del Estado se usan las palabras como puños, como arietes, como armas, esto atenta contra la libertad de los ciudadanos, de los individuos y de los gobernados. Es indeseable y condenable desde cualquier punto de vista, como también lo es, Joaquín, en muchas de las respuestas de la oposición, principalmente algunas y algunos de ellos, que ya han también trasladado, como lo ha hecho el presidente y es el que vio y ha dado motivo desde el día uno a la demonización y a la personalización de ir no solamente en críticas a la institución presidencial, sino a la propia persona. Lo que usa el presidente con sus falacias y sus exageraciones retóricas e insisto es contraproducente en todo sentido porque esto no ayuda a una conversación civilizada en el espacio de la discusión pública y de las agendas de gobierno, Joaquín. Si además a esto aunamos todos los escándalos y errores que ha habido, pues esto al ir incrementándose la furia en la discusión degrada no solamente la política sino también infortunadamente para los gobernados para nosotros los mexicanos la investidura misma del poder presidencial. Sí. Don Pepe. Mira Joaquín, pues es muy padre decirle que el presidente tiene que abrirse el diálogo pero Dios, por Dios, todo ha funcionado como él quiere. Todo. Ya se hizo las cuentas de las encuestas. Ha bajado y me guío por la la de Rol que es un seguimiento diario. Ha bajado está en 60 58 puede bajar tranquilamente de aquí a que empiece el proceso electoral se puede bajar 6, 7 puntos pero ¿sabes qué? Va a tener más de 50% esas son sus cuentas por eso sigue endureciendo su posición ya ya no va no va a transigir la única la única forma en que pueda transigir es que las realidades aquellas que pronosticó René Casados hace ya cuatro años casi cuando lo dijo René esas son las únicas que pueden hacerlo cambiar de opinión si lo empiezan a alcanzar las realidades de seguridad y las realidades económicas sobre todo las económicas que allí allí sí no hay narrativa que valga porque se tiene que acordar en Palacio Nacional que a cualquier cristiano tenga o no tenga dinero le duele más una patada en el bolsillo en la entrepierna voy a ir un corte y regreso por la mesa por el don Pepe Fonseca y te voy a preguntar Roy y le voy a dejar esto en la mesa a ver para qué le sirve un presidente tener 70 o 60 o 50 o 40 o 80% de popularidad o de reconocimiento va a seguir siendo presidente y va a seguir gobernando igual que ha gobernado a lo largo de un gobierno desde López Obrador Putin Lula en su momento Biden es muy importante que Biden tenga el 42% y no el 56% de reconocimiento no hablo electoralmente hablo de gobierno yo creo que es lo mismo pero en fin vamos al corte y regresamos con esto para qué le sirve un presidente yo recuerdo una vez le dije un expresidente mira el capital político con el que salí dije ¿cómo? ¿no se lo gastó? ¿para qué le sirve el capital político como expresidente? el capital es como cualquier cosa es para invertir no para llevárselo ni diplomas hay de capital político ¿dónde lo cuelga en Don Pepe? a ver lo que pasa es que esto es lo visible lo que hemos hablado de todo lo visible hay una cosa que llamaba Gustavo Mora que en paz descanse viejo amigo que decía sub mecatum o sea las operaciones que hace bajo cuerda el presidente mira está tranquilamente endulzando los platos de lentejas los platos de lentejas para comprar primoginituras así vemos así vemos a un presidente del PRI que ya parece que escuchó el canto de las sirenas y ya se olvidó de la alianza opositora ahora está hablando él de ser el candidato del PRI y así y así los trae Joaquín y está operando mira va a sacrificar gubernaturas con tal con tal de que apoyen las reformas y las leyes que él quiere en el congreso está negociando todo eso eso no se ve ni tampoco lo van a decir pero está negociando mira Hidalgo tú crees que Hidalgo de pronto este se ve poderosísimo el PRI no va de casualidad no es de de quien es esposa de Moreira el que está el presidente de la junta de directiva Joaquín es la hora de las traiciones que no se ven esa es la operación bajo cuerda que está haciendo el presidente esa es su manera de gobernar porque está preparándose para ganar de calle trata de ganar de calle al menos más del 50% la presidenta e intentar ganar el congreso que es donde le pueden pelear pero si no gana el congreso pero lo van a dejar así como van lo van a dejar que gane todo Joaquín Joaquín creo la pregunta que hiciste es de fondo y le voy a agregar de qué le sirve al presidente estar bien evaluado y de qué le sirve a los mexicanos tener un presidente bien evaluado ¿no? porque a fin de cuentas como se aterriza mira es distinto un presidente que un gobernador ¿no? porque un gobernador efectivamente la pregunta de capital político lo que te decía el presidente el gobernador bien evaluado que sale te va a decir no lo pienso gastar para tener una candidatura y él puede tener ambición pero ya un presidente salir bien evaluado o estar bien evaluado ¿de qué le sirve? le sirve solo para dos cosas una para su ego ¿no? simplemente veamos esta semana entre la crisis de la guerra en Ucrania y la crisis de la masacre en Michoacán nos recetó un que estoy tengo un 65 de aprobación según otra empresa ¿no? entonces ¿qué tiene que ver esto? pero tengo el 70% en mi encuesta que es casa por casa y no telefónica porque los pobres no tienen teléfono exactamente ¿no? él nos receta su aprobación en medio de dos crisis una mundial y una local nos receta ¿de qué le sirve de ego? y la otra le sirve como el intento de trasladar la aprobación a electoralmente un triunfo de su partido que no es tan fácil o sea no es tan fácil de hecho podríamos decir tuvo pláticas luego el asunto del 18 del 2018 de cuánto porcentaje tuvo él y cuánto tuvo Morena no simplemente veamos el 21 en el año pasado cuando la aprobación del presidente estaba arriba del 60 su partido tuvo 44 con aliados no solo Morena Morena más aliados 44 casi 20 puntos menos que aprobación entonces no es cierto que este traslado automático entonces y al ciudadano ¿de qué le sirve la aprobación del presidente? de nada y no nomás de la aprobación tampoco le sirve saber el dato de inflación de crecimiento o de desempleo le sirve su gasto su empleo o sea su particular entonces ¿de qué sirve todo esto? bueno sirve para que cronistas para que periodistas historiadores analistas asesores hagan el enfoque global de gobierno y vean se pregunten ¿por qué la aprobación del gobierno del presidente no se traslada en aprobación de la seguridad? por a ver ¿dónde está? desapruebo la seguridad desapruebo la generación de empleos desapruebo la salud desapruebo ¿qué pasa donde la aprobación presidencial no está reflejada en logros ni en satisfacción con gobiernos y ahí es donde entra el trabajo de todos los que y sus asesores incluidos no nomás los analistas sus asesores tendrían que estarle diciendo algo está pasando en el gobierno que no refleja su popularidad pero no se atreven Roy René ¿de qué le sirve Joaquín? el capital político el poder es para usarlo no se niega que el presidente lo ha usado no solo 24 horas sino 26 horas diarias el asunto es la pregunta del poder ¿para qué? ¿qué con el poder? lejos lejos está muy muy lejos para que en la realidad y en resultados esta gestión la cuarta transformación y la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con su promesa de transformación social de impulsar el crecimiento de reducir la desigualdad y la pobreza de impulsar la creación de empleo el crecimiento y el desarrollo ¿de qué sirve sobre representar y agitarse innecesariamente desde las mañaneras si esto no se traduce de la esperanza y la expectativa que levantó en resultados concretos que beneficien y creen políticas de creación de valor en beneficio de los ciudadanos sostengo y he sostenido desde el primer día Joaquín y lo sigo sosteniendo mil mañaneras no hacen gobierno no sirven para nada en términos de gobierno eficaz y de resultados pues será será el sereno será el sereno pero las mil mañaneras ya lo tienen en el cuarto año de gobierno y sigue y está y está enfocado enfocado a sus a su imagen en su legado Joaquín y no está escuchando tú que decías le decías a Roy que si los escucha no le tiene no sé si le tengan miedo pero creo que no los escucha no le tienen miedo don Pepe no le tienen miedo le tienen pánico pues sí pero en verdad pero mira es muy persistente el presidente y él mismo se definió como persistente habló hace dos días Carlos Salazar el saliente presidente del consejo coordinador empresarial y decía el tiempo para revisar el pasado debe tener fin pensemos en el México posible es la demagogia empresarial bueno aquí todo el mundo tenemos derecho a nuestra propia demagogia pero en este caso vamos a pensar porque el seminario este el seminario empresarial se llama así visión de futuro México dos mil cuarenta y dos están hablando dentro de el México dentro de veinte años pero nadie el presidente no quiere hablar de eso su discurso y su narrativa que lo llevó a la presidencia fue cuestionar el pasado y se ha dedicado las últimas dos mayaneras en decirle a los empresarios no los escucho yo tengo razón y seguimos revisando el pasado vamos a las conclusiones por favor rápidamente mi querido Roy nada más no se me quería este miércoles sin hablar del caso de Michoacán no por el caso de Michoacán en sí sino que cuál es el mensaje que manda lo que pasó en Michoacán las escenas que vimos la crónica la explicación de lo que pasó nos manda el mensaje quién manda ahí quién controla quién entra a esas localidades quién controla quién puede entrar a esas localidades quién está pendiente no fue que la policía detectó a un delincuente que fue al sepelio de su mamá no otros delincuentes detectan al delincuente que va al sepelio y que tenían prohibido entrar es la prueba de que hay lugares y que no ese es el único son muchos lugares y no solo en Michoacán en muchos estados donde los que mandan son los malos bien gracias Roy rápidamente por favor René que nos vamos a una conclusión Joaquín lo que decía don Pepe sí cuarto año don Pepe coincido con usted y la propaganda puede mantenerte puede mantenerte cuando hay un presidente y una administración que tiene como prioridad un gobierno por opinión y de estar buscando constantemente la popularidad pero como menciono aquí lo importante son los resultados y sobre todo que el presidente no es un perpetrador más de violencia política comunicacional retórica simbólica es el que se ha asumido y sobre protagonizado y sobre dimensionado como el único e indisputado y eso eso para beneficio de resultados y de respuestas de eficacia de gobierno no ha sido ya no digamos lo ideal insisto Joaquín no ha sido por mucho por mucho lo que se esperaba de todas las promesas y todas las expectativas levantadas con un hombre que llega al poder y que sigue teniendo un inmenso y un gran capital político no solo por la propaganda sino por lo que representa la fuente de poder de la presidencia gracias Joaquín fuerte abrazo gracias René don Pepe por favor una conclusión Joaquín mira volviendo a Michoacán como lo coincido con Roy aquí la pertinencia es para presidencia el gobierno de la república tendría que ver a ver por qué pasa esto en esas pequeñas comunidades cuáles que no fue para eso que creamos la guardia nacional con pequeñas unidades distribuidas regionalmente regional y localmente para proteger a las pequeñas comunidades entonces algo no está funcionando con la guardia nacional o no o no se están coordinando bien o le están fallando o el presidente ha concentrado tanto poder que su gente es incapaz de tomar decisiones y eso es lo más grave mira yo no más quiero terminar con una frase que citaba hoy en la columna es una frase del gran general israelí Moshe Dayan dijo si quieres la paz habla con tus enemigos no hables con tus amigos gracias Joaquín buenas tardes gracias don Pepe gracias Roy gracias René